Bueno, lo habíamos anticipado, este domingo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen se va a estar presentando María de Luján, este domingo a las 19.30 horas y para charlar de esto estamos con el Padre Andrés Pérez y Gustavo García, Profe de la Peña El Cielito. ¿Cómo les va chicos? Hola, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, primero Gustavo, felicitarte al aire por esta discusión que han tenido de ir a Cosquín. Muchas gracias, la verdad que estamos muy felices, ensayando duro para dejar lo mejor representada a la institución y a la ciudad. Ahora nos va a contar un poquito más porque parte de lo que van a presentar tiene que ver con lo que ganaron. Padre, ¿qué es María de Luján? ¿De qué se trata este espectáculo? Bueno, este evento que vamos a tener gracias a Gustavo y la gente y los bailarines de la Peña El Cielito es la historia de la Virgen de Luján, pero bueno, representada a través de distintas canciones que nos representan un poco nuestras tradiciones, nuestra cultura argentina. Y bueno, este evento, gracias a Dios, con la ayuda de Gustavo, que cuando le propuse la idea automáticamente dijo que sí y toda la gente de la Peña El Cielito también nos está acompañando. Esto va a ser a beneficio, como venimos trabajando intensamente para ayudar a la familia que acompañamos, que asistimos a través de Cáritas. Por eso la invitación es este domingo próximo, a las 20 y 30 los convocamos a la parroquia, es abierto a todos, digamos, a los que les gusta, al folclore, a los que son seguidores de la Peña El Cielito pueden venir. Es decir, simplemente por ahí le pedimos a todos una colaboración que será traer alimento. ¿Alimento? ¿Cuál tipo de alimento? Sí, 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 alimento para colaborar con el bolsón navideño o la entrega que habitualmente también ya hace un par de años que hacemos durante el mes de enero y febrero. También tratamos de seguir asistiendo aún en tiempo de vacaciones, hacemos un esfuerzo y también seguimos acompañando. Gustavo, vamos a la propuesta teatral, digamos, porque la danza también tiene mucho de teatro. ¿Van a ser solo canciones? ¿Hay incluidos relatos? Contanos un poquito. Sí, la verdad que todo surgió, o sea, es muy lindo lo que nos pasó con esta obra. En realidad, nosotros tenemos un alumno también de Pau, que es del grupo de adultos, que él nos presentó, él tiene un grupo de música que se llama Grupo Sanguíneo, y bueno, ellos están trabajando con los autores de esta obra que se llama en realidad Estrella de la Pampa, que la escribió Mayada de Azul, Juan Carlos Mayada creo que es de Azul, y Cruz Lucero es un padre también que hizo todos los relatos. Cuando él me presenta la obra como para hacerla para un espectáculo, digamos, común, bueno, cuando yo la veo, la leo, me interiorizo, empezamos a hablar, y bueno, y ahí surgió la idea de, bueno, de empezar a trabajar para Cosquín y presentarla para Cosquín. Y fue hermoso lo que sucedió en todo hasta en esto, porque en realidad vinimos de Azul, el padre Andrés me llama. O sea, esta es la que presentaron y clasificaron María Cosquín. Sí, 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 la presentamos en la final, y bueno, y por suerte ganamos, y fuimos muy elogiados, digamos, en cuanto a cómo se representó la historia, con música también propia de nuestra zona, o sea, es todo bien, está, ¿cómo se dice? Ambientado. Ambientado en 1600. O sea, así que bueno, justo los atuendos daban para nosotros el paisano antiguo, así que bueno, cayó muy bien, y bueno, resumimos los relatos, una obra que dura una hora treinta, la tuvimos que llevar a diez minutos, pero bueno, en el resumen fue charlando, también uno que se empezó a anteriorizar, empezamos a estudiarlo, y bueno, la resumimos, y por suerte tuvo un éxito bárbaro. Y a raíz de eso también surge esto, que me parece algo fantástico, bueno, justo el padre estuvo en Luján, también él había trabajado con la catequesis en Luján. Sí, yo estuve, por ahí, los que no me conocen, yo soy de Tandil, pero hice toda mi formación en Merced de Luján, y mi último periodo, que el diaconado, lo hice en la Basílica de Luján. Así que me quedó toda esta tradición de las peregrinaciones, y la devoción a la Virgen, de recibir a los gochos peregrinos, ciclistas, también la Pastoral de los Enfermos. Así que bueno, tuvimos un vínculo muy lindo, y especialmente en esto, de presentar un evento tan importante, y de la calidad realmente, porque estuve viendo algunos ensayos, y poder ofrecérselo a la comunidad, a su vez también a Tandil, y con un plus que es poder ayudar, esto de poder ayudar a las familias. Es una obra bendecida. Sí, sí, sí. Por donde se la mire. Sí, la verdad que es una satisfacción poderla hacerle, como dice el padre, y bueno, y a su vez poder ayudar en estos momentos que está tan difícil todo, si somos un vínculo, digamos, para eso, bienvenido, y tiene doble satisfacción. Esto, bueno, directamente se va, ¿en qué va a ser en la parroquia? Sí, va a ser, no, por la calidad y por el templo, por la magnitud del templo, lo vamos a hacer adentro, y en la entrada van a haber canasto de cáritas, para que la gente pueda acercar e ir dejando los alimentos. Que no se malinterprete lo que voy a decir, pero el templo es escenográficamente brillante para este tipo de espectáculos. Digo, por las distintas alturas y la amplitud que tiene. Exacto, es un templo que, bueno, es un templo muy grande y a su vez también nos favorece al no tener columnas, que hace que uno tenga una panorámica mucho más amplia. Inclusive, muchas veces los coros de Tandil y especialmente Semana Santa lo eligen para las presentaciones corales. Así que, bueno, el lugar creo que va a ser muy lindo y para poder disfrutar. Yo creo que es un evento, realmente lo estuve viendo, me lo compartió Gustavo, y la calidad que tiene y a su vez el valor, ¿no?, de nuestra historia que es de la Virgen de Luján. Te iba a preguntar si Estrella de la Pampa, bueno, y esta adaptación que ellos han hecho refleja justamente la historia de la Virgen. Sí, está muy bien, como decía Gustavo, ¿no?, un poco una historia, un relato que está como para una hora y media, en diez minutos, refleja la historia, ¿no?, momentos como, los momentos específicos, importantes, en los cuales creo que todos nos vamos a sentir identificados. Y algo muy lindo que logra Gustavo es que se va a remontar a la historia, pero que también es llevada al presente, especialmente evocando a los peregrinos que habitualmente llegan a la Basílica Luján, que es la famosa caminata que se hace desde San Cayetano, Liniere, a Luján. Así que está muy bien lograda. ¿Está el negrito Manuel en la historia? Sí, sí. ¿Está el personaje? Fundamental. Es fundamental, sí, 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 fundamental. Hay un premio en Luján. Sí. Exactamente. Yo me lo gané, lo tengo el negrito. Ah, sí. Mirá, mirá, me hiciste acordar. Ahí, bueno, fue el que cuidó a la Virgen desde que se quiso quedar ahí, cerca de Luján. Sí, cerca. Digámoslo abiertamente también después. No, digo, ese tono de broma. Porque el milagro, digamos, se produce más cerca de Pilar que de Luján. Exacto. Sí, la historia se va a remontar a la cercanía de Pilar, luego aparecerá una señora que será Doñana de Mato, que es la que va a decidir traer a sus campos, que luego serán donados y donde se construye la primera capilla en honor a la Virgen de Luján, que los paisanos, los gauchos la conocían como la Purísima o la Inmaculada Concepción del río Luján. Así que bueno. Porque la imagen, digamos, la imagen original precisamente es la imagen de la Inmaculada, ¿no? Esa imagen de la Inmaculada iba a Santiago del Estero. A Sumampa. A Sumampa. Eran dos imágenes, una sigue, que es la de Sumampa, y esta imagen de la Inmaculada que queda, que venía de Brasil. Una imagen muy sencilla, muy chiquita, no llega al metro, de un barro, una arcilla que se llama Terracota, y bueno, toda la historia de Luján en nuestra tierra y especialmente con la historia del Negrito Manuel, que habitualmente hoy ya se ha comenzado lo que va a ser la canonización del Negrito Manuel, muy similar a la historia de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego, por ejemplo. Es el mismo formato para que la gente pueda entender, las historias son muy parecidas con lo que pasó en México, que lo que pasó aquí con el Negrito Manuel y la Virgen de Luján. Sí, sí. Chicos, entonces vamos a recordar este domingo. Bien, este domingo 20.30, Parroquia del Carmen, los esperamos. 20.30, bien. Y traer un alimento, puede ser alimento navideño o alimento para poder colaborar con la familia de Caritas. Lleven, esto corre por mi cuenta, padre, es más de un alimento. El trabajo que hacen ahí en el Carmen es maravilloso en cuanto al comedor, a la entrega... A la huerta que tiene. A la huerta comunitaria que tenemos. Es excelente el trabajo. Así que lleven más de un alimento porque la verdad que van a estar dando una mano grande y van a ver un gran espectáculo. Espectáculo que luego se va a Cosquín. ¿Cuándo van a Cosquín? Nosotros salimos el 9 de enero. El 9 de enero y la clasificación la tenemos el 12. Bien, así que la actuación va a ser el 12. El 12 de enero. Bueno, ya nos iremos comunicando, Gustavo. Por favor, nos vas mandando desde allá a ver cómo la están pasando. Así que a disfrutarla el domingo antes de participar, colaborar, disfrutar de una excelente propuesta. Todos juntos el domingo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen.